Antes de iniciar con el video, te recomiendo que utilices autífonos para una mejor experiencia Ahora si, comenzamos Y hola que tal, ranitas del canal Aquí Capel, un nuevo video para ustedes Hoy estamos en Final Fantasy Security Breast En el nuevo DLC Que se llama Ruin En este DLC parece que tenemos que encontrar a Gregory Y somos otro personaje que encuentra a Gregory Así que, vamos a ver que tal está esto Ay no, ya estoy emocionado Vale, esto comienza Hola, pero mira, es a la entrada Está lleno de periódicos Y está todo grafiteado ¿Qué se hizo? Hay una niña ahí ¿Qué? Una niña Casi, Gregory, Gregory ¿Estás ahí? Oh, vamos a hacer casi Se llama casi la niña Es amiga de Gregory Vamos a ello Hola Hola, mira esto como está hermano Mira todos los periódicos Y hablan de pizza plates Y todo eso Todo está hecho ruinas Aunque claro En verdad que En el security normal Esto se incendió Y se robó Pero eso Oh, que épico bro A ver, tenemos que aquí Usar Vale Ah, tengo que bajar yo Ah, ok Tenemos que bajar las escaleras A ver, bajamos Bajamos Y... Ahí estamos Oh, cinemática Casi no entiendo Casi no entiendo por qué Aquí no está ¿Qué? Pero como casi Casi como sabe Que Gregory está ahí ¿Qué es eso? Quizás si me subo ahí Podré verlo Ah, vale Hola, no Esto está Está súper chévere Mira, todo está hecho Ruinas Aquí hay gente Metiéndose a grafitear Pues como en todas Cosas abandonadas Y todo eso Wow, está la entrada principal Ahí según está El Freddy gigante Mira cómo está esto Está hecho ruinas No podemos pasar por ahí Ahí estaba el ascensor Y todo eso Mira, acá está el agua Y parece ser que por aquí No podemos pasar O por aquí es Mira que recuerdos Los animatrónicos Este es Monty Este es Freddy Chica Y ¿Mossi? ¿Mossi? Ay, no me acuerdo muy bien Escriban en los comentarios No me acuerdo Ah, Rosana 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 Exactamente Muchísimas gracias A ver Hola Esto está hecho Una porquería Bueno, tenemos que buscar La manera de subir ahí arriba Así que por ende Tenemos que ir por el otro lado Porque por aquí No nos deja salir Hermano Esto como está de horrible Mira, hay un corazón Hay como unos ojos Y hay unas letras Ahí todas raras Y... Ay, mira acá Acá hay uno de los sirvientes Dañados ¿Qué es esto? Linterna, 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 linterna Agarramos la linterna Ahí está Tenemos linternita Muchísimas gracias Compañero mío Ay, esto Esto está horrible Esto está horrible A ver, tenemos que buscar Una subida A ver, por aquí No puedo hacer algo Para subir por aquí No, no, no Parece ser que no Hostia, loco Esto está de loco Sí, esto está de loco Funky Danger Vale, mira, mira No, aquí está la estatua de Freddy ¿Qué le hicieron al Freddy? No Lo bajaron con cadenas y todo What the fuck Ay, esta parte me trae recuerdos Aquí fue donde conseguimos como el watch O algo así Mira Aquí está la cajita abierta Que abrió Gregory Ala Ala, 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 ala Vale, por aquí escaleras A ver, comenzamos a subir por aquí ¿Qué nos espera por aquí? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué máquina? Por aquí espantan, hermano ¿A qué asustan? What the fuck No, ya me dio miedo, bro Ay, apenas van pensando en fuego Ya me dio miedo A ver, aquí hay Uno de los trabajadores ¿Esta la ha dañado? ¿Esta la ha roto? ¿Me asustará o no me asustará? Esto es uno de los guardias A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí funciona, sí funciona! No, pero Ah, bueno Está, está, está muy dañado Está, está, está descompuesto No sirve para nada Bueno, según me daría una linterna Pero ya la tengo A ver, exploremos un poco por aquí ¡Ay! ¡Un Foxy chiquitito! ¡Qué bonito! A ver Mira, todas las parejas Están desgastadas Todo está horrible ¡No! Ahí está Mira La imagen de De Bunny Esto me trae muchos recuerdos, hermano ¡Ah! ¡Qué recuerdo de Vietnam! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Loco? ¿Socorro? Dijo Gregory ¡Loco! ¡Me asusté por una tabla! ¡What! ¡Gregory! ¡Alguien está ahí! ¡Ayuda! ¿Puedes ayudarme? ¡Gregory! ¡Gregory! ¡Está, está, está vivo! ¿Ahí eres por aquí? ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay un Wattic! ¡Hay un Wattic! ¡Es Gregory! ¡No está hablando! ¡Gregory! ¿Dónde estás? ¡Hay algo que está me está agarrando! ¡No me suelta! ¡Tienen que encontrarme! ¡Estoy atrapado en el... ¡Se acabó! ¡What! ¡No nos está atrapado! ¡Gregory está vivo! ¡Debajo de Rossi Ray! ¡Es el mismo otro lado! ¡Estoy lejísimo! ¡Vale! ¡Nos dieron un Rossi Talkie! ¡O un Walkie Talkie! ¡Con los que conozcan! ¡A ver! ¡Ay, esto está hecho ruinas! ¡Aquí estaba el ascensor, bro! ¡Tenemos que subir a mano todo esto! ¡Jope! ¡A ver! ¡Tenemos que subir por aquí, ¿verdad? ¡Ahí! ¡Subimos! ¡Ah! 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 ¿Qué fue eso? ¡Uf! ¡Y el ascensor! ¡Bro! ¡Bro! ¡Por poco! ¡Por poco! ¡Y nos hace puré de papa! ¡What! ¡Vale! ¡Hemos llegado aquí arriba! ¡Ok! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ok! ¡Ahora sí subimos! ¡Ah! ¡Es que había que presionar la palanquita esta! ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? ¡Tengo que meterme ahí! ¡Cuidado! ¡Baja la altura! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Ok! ¡Bajo por aquí! ¡Hay que tener muchísimo cuidado! ¡Oh no! ¡Esto es muy de Snuff! ¡Vean a la telaraña! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué? 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 ¿Dónde he caído? ¡Guácala! ¡Guácatela! ¡Caracha! Estoy bien, estoy bien. Vale, 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 vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Esto parece una cocina, loco. ¿Esto es una cocina? Hay pizza por aquí. Aún sirve, aún sirve. Tiene modo, pero aún sirve, aún sirve. ¡What! A ver, vamos a explorar un poquitico esto. ¡Oh! Mira todos los animatrónicos nos quedaron aquí, los guardias. A ver, por aquí no hay nada. No me va a salir nadie por ahí por la basura. No, no me van a asustar, ¿verdad? Vale, ok. Oh, allá estoy viendo una pequeña mini chica. ¿Qué es eso? Está guapo eso. A ver. ¿Qué, qué, qué? ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hola. No, no hay nadie, no hay nadie, hermano. Tengo miedo, tengo miedo. A ver, ¿dónde hay que ir? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es chica! ¿Qué le pasa? Está súper dañada. ¿What? Está súper dañada, hermano. Está muy quemada. ¡Ah! ¡Qué épico, bro! Mira. ¡Qué épico se ve la chica, hermano! Está God. Chica, está God. Chica, no te vas a mover, ¿eh? Por favor. No te me muevas. A ver, vámonos por aquí. Y con cuidado, abrimos la puerta. Vale, por aquí no hay nada. Hay un pasillo súper lejos. Acá hay una mano pidiéndome ayuda. No sé si se mueva. No, no se mueve. Aquí están todos los contenedores de basura. ¿Qué? Esto huele súper fatal. Vale, hemos llegado a este lugar. A ver, ¿qué hice por aquí? Pasamos aquí. ¿Qué es esta cosa? Supongo que es nuestra energía a la puerta. Oh, vale, vale, vale. Hay que conseguir algo para encender esto. A ver. Algo suena, algo suena. Vale, es una llave fastware. ¿Qué es esto? Dice que su padre lo maneja aquí. Está bien. Fastware. A ver, entonces esto sirve para... Ajá, sirve para aquí. Vale, 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 vale. Carga todos los conductos al nivel correcto. Apúntala fastware hacia el conducto para cargarlo. Ok, siguiente conducto. Aquí. ¡Ah! Y aquí. Oh, vale, vale, vale. Ya entiendo, ya entiendo. A ver, al rojo seguramente no. Tengo que llegar al azul, ¿verdad? Uy, qué loco se escucha, hermano. Vale, vale. Al azul. Ok, ok, ok. Ya entendí esta mecánica. Vale, abrimos esta puerta. No hay nada por aquí. Nada por acá. Bajada. Hay bajada. A bajar, a bajar. Uy, qué tenebroso. Tengo mucho miedo, hermano. Estas bajadas. Ay, me da, me da miedo. Esto está parpadeando. Esta luz parpadea. Ay. ¿What? ¿Vieron eso? Hermano, era el ente que... No, 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 no. Métete aquí rápido. Era el ente ese que tiene todas las cabezas de los animatrónicos, hermano. What the fuck? ¿What? No tengo miedo, bro. Ahora, ahora estoy en este pasillo. Ay, ok. Hola. No, no, no me asusten más. No, no quiero que me asusten más. A ver, acá arriba no hay nadie. Más animatrónicos muertos. Vale. Continuamos por aquí. Aquí están todas estas instalaciones. Escaña, ahí sí. Vale, vale. Me está hablando... Me está hablando el... El locutor. Me está hablando el locutor. Menos mal. Ay, una chica ahí en el agua. Un peluche. Yo lo quiero, loco. Yo quiero ese peluchito. Está súper bonito. No lo mojen, por favor. A ver, por aquí no hay nada. Ah, vale. Tengo que irme por acá. A ver. Subo por esta cantarilla. Ya, yo... ¿Qué? El mortis. Guau, 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 guau. Espera, 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 espera. No, 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 no. Me metió el agua, me metió el agua. Aguanta, casi, aguanta. No, ¿dónde estoy? Se ve súper oscuro. No veo nada. Vaya, NASA, Fraser, pretty, please, ruin. O sea que apenas la introducción. Ok, ok, ok. Bueno, hemos caído del agua. Casi tose, casi tose. Pues sí, o sea... Obviamente, casi me ahogo. No puede ser. Oh, mi cabeza. ¿Dónde se ha metido ese tirado Monty? What the fuck? Es que el Monty estaba súper dañado. Se veía que no tenía piernas. Ahora, ¿dónde estamos? Oh, no me digas que estamos en la zona de Monty, bro. Estamos en la zona de Monty. A ver, continuo por aquí. Vamos. Suavecito, suavecito. Y con calma, con calma. Ay, se escuchan cosas. Luego, ¿a qué asustan, bro? ¿A qué asustan, hermano? ¿A qué asustan? Se peta un poquitico, pero porque está cargando las texturas. No sé por qué se petan, la verdad. Bueno. ¡Aaah! Ok, robot con máscara. Mírate mi máscara. ¿Qué? Loco. ¿Esto es lo que creo que es? ¿Es la cabeza de Vanny? ¿What? Robot con máscara, gracias por la disfruta. Qué raro, ¿no es una máscara de Monty? ¿Qué es esto, hermano? Mira todos esos cables. ¡Hermano, es la cabeza de Vanny! Máscara de seguridad. R para equipar. A ver. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Hala, mira esto! Estamos como en otra dimensión. Estamos como en la Matrix. ¿Qué es esto, hermano? What the fuck? A ver, no hay nada por aquí, ¿verdad? No, 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 no. ¡Hazla! ¡Qué guay! ¿Y eso qué es? Oigan, ¿soy el único que ve esto como... ...como glitchado? ¿Como raro? Mira, mira. A ver, le pongo la máscara. Esto. ¡Oh! ¡No, entiendo. Ahora me puedo pasar todas las cosas que se vea como glitchadas. ¡Hala, amigo! ¡Hala! ¿Qué es esto? Vale, aquí tengo que hacer otro puzzle. Mira, acá hay una sala como de baños de chicas. ¡No! Mira, hay una chica chiquitita. Aquí hay baños. ¡Hola! ¡Hay alguien aquí! Por favor, no me asustes. A ver, me puedo hacer una máscara. No hay nadie, ¿verdad? No hay vida por aquí. No hay vida, no hay vida. Vale, todo está seguro. Tú, robot. ¿Qué? ¿Desativar? ¿Qué pedo? ¿Puedo desativar los robots? ¿What? ¡Ahora tengo el poder de controlar robots y desactivarlos! ¿Otro glitch? ¿Otro glitch? A ver, ¿qué es este glitch? ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, paso por aquí. ¡Bro! ¡Bro! ¡El baño de hombres! ¡El baño de hombres! ¡Oh! ¿Qué es eso? Se escuchó un grunillo. Y la puerta se abrió sola. ¡Hola! ¡Monti! ¿Eres tú? Mira, otro glitch. Otro glitch, otro glitch. ¿Qué es esto? Recoger. Piñata de Bonnie. ¡Oh! ¡Bonnie! Es verdad que había misterios de Bonnie donde no se sabía dónde estaba. Porque aquí lo mencionaron y aparecen varias cosas, pero no sabemos nada de Bonnie. A ver, oh, su máquina. Todo esto está hecho asquerosamente. ¿Qué me parece que es eso? Esa es la estación de cámaras remotas de FAST técnico. Por suerte ya está instalada y el suministro de energía está activo. A ver. Esta cajeta representa... ¿What? ¿What? ¿Había a Monty ahí? Estaba Monty, loco. Usa el botón parpadeante del interruptor. Gregory, ¿estás ahí? Vale, vale, vale. Me puedo comunicar. ¿Quién es ese? Ese es Monty, ¿no? Mira, es como un minimapa. Parece GTA, hermano. Vale, aquí puedo ver las cámaras. Aquí esto está en la verga. Aquí también. Por ahí anda Monty, ¿eh? Por ahí hay que tener cuidado con Monty. Vale. Aquí Helpie me está señalando para ahí. Vale, sí, es verdad. Mira, hay un glitcheo. Colocamos esto y podemos traspasarlo. Ok, quito la cámara y regreso. ¿What? ¿Monty? ¿Eres tú? Bro, me está asustando, ¿eh? Neta que sí me está asustando esto súper feo, hermano. ¡Ay! ¡Mamacita! ¡Ay, mamachita! Vamos, mira. Aquí hay un peluche de Roxy. Rosana. Rosana. Vale, por aquí, gente. Ok, yo... Bro, Monty está liberado. No tiene pierna. Está inválido, hermano. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué? ¿Qué hace Bonnie aquí, loco? Hora de la fiesta. El Bonnie, hermano. What the fuck. Vale, vamos a... En serio, vamos a seguir a Monty. Pero, ¿esto qué es? A ver, saltamos. Aquí hay una batería. No sirve para nada. Bro, bro, bro. Esto da mucho terror. Acá hay un glicheo. Hay un glicheo. Acá hay un glicheo. No tengo que ir. No necesito tu ayuda. Gregory, Gregory, te oigo. ¿Qué es? Loco, loco. ¿Hay un glicheo aquí? ¡No puedo moverme! Si me oyes, a ti a la seguridad. ¡Esaatívalo todo! ¿Seguridad? ¿Qué dices? Eso no tiene ningún sentido. No, de seguridad. Encuéntralo y si está... ¡No puedo salir hasta que no lo hagas! Gregory, ¿sodos de seguridad? ¿Qué narices es eso? A ver, ¿ya me puedo mover? Vale, me puedo mover, me puedo mover. Ok. Aquí puedo seguir. No puedo, ¿verdad? A ver, no me puedo quitar la máscara. ¿Por qué? Ahora. Ah, mientras estoy pasando un glicheo, no me puedo quitar la máscara. Ahora sí entiendo. Vale, estamos arriba. ¿Y qué quiere que haga aquí arriba? A ver, acá hay otro glicheo. ¿Qué es esto? Vale, lo pasamos. ¡Hala! ¿Qué es esto? Desactiva antes los nodos, hijo. ¿Qué nodos? ¿Qué nodos? ¡Hala! Mira, mira, mira. Van a lanzar de tentáculos. Vale, tengo que seguir esos tentáculos, según. A ver, por aquí. Aquí. Mantén un saro. Ok, ok, ok. Desactivando. Ahí está. Vale. Y ahora usa. ¡A la red de seguridad! Conecta los gramas que coinciden. Ten cuidado, no cruza las líneas. Ok. Vale, entonces, esto está muy fácil. Conecto aquí. Y conecto aquí. Ok. No de seguridad. ¡Ah! Estos son los nodos de seguridad. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Lo que Gregorio no está viendo esto. No era incoleccionable. Nah. Paso de él. Seguimos por aquí. A ver, hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a la vía real, mejor. Ahí está. Vuelvo a la vía real. Ahora ya hay otro panel para ver cámaras. A ver. Oh, ahí hay glitcheos. Ok. Hay glitch. A ver qué hay acá. Usar. Vale. Me enfoco una puerta. Estación de la cámara de seguridad. Y... Y ya. Eso es todo. No, no me va a enseñar nada más. Eso es todo, hermano. Eso es todo, amigos. A ver, me enfoco esto. ¿Qué hay? Ah, vale. Nodos, nodos, nodos. Tenemos que seguir todas estas cosas. Vale, vale, vale. Por aquí. Continuamos aquí estos cables. Vale, esto me lleva aquí. Usar. Desactivamos el primer nodo. Y ahorita vamos por el segundo. El segundo estaba aquí. ¿Dónde es? Aquí, 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 aquí. Usar, 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 usar. Usamos, usamos, usamos. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿What? 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 Es una especie de señal de socorro. ¿Y Monty? Está reaccionando. ¿What? ¿What? ¿Cómo que Monty? ¿Cómo que Monty? ¿Y qué cosa es eso? ¡Loco! ¿Qué hizo para ese glitch trap? ¿What? Loco, loco. Tengo miedo. A ver. Vamos a activar el nodo. Ahí, 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 ahí. Vale, hay que conectar todos los pastelitos. Y conectar el rayito. Ahí está. Lo desactivamos. Y completamos el otro nodo. Eh, según eso me ataca, ¿no? Entonces debería de preocuparme y quitarme la máscara. A ver, acá hay otro. Una chica. Ahí, ahí, ahí. Pero esto es como que está extrayendo... Está extrayendo energía. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, me quito esto, me quito esto. Vale, vale, vale. Hay que conseguir el otro nodo. Hay que seguir por aquí. Aquí está, mero. Lo desactivamos rapidito, rapidito. Ahí. Ok. Ahora... Oh, falta uno más. A ver, ¿dónde está el otro? Aquí. Ok. En la paleta esta de golf. Ahí está. Vale. A ver, regreso. Ah, solamente lo puedo desactivar con... Con la... Con el modo virtual. Entiendo. Vale. Ahora. Tenemos que conectar esto. Vale. Facilito, facilito. Ahí está. Gregorio me está hablando, ¿eh? Gregorio me está hablando. Listo, lo completamos. Y me quito esto. ¿Qué? Activé algo, ¿eh? La puerta, la puerta. La puerta se abrió, la puerta se abrió. Vale, la puerta estaba... Si no más recuerdo... ¿Qué? Escucho, va. Escucho voces. Door is open. Vale, vale. ¡Ah! ¡Es Monty, loco! ¡Es Monty! ¡Guau, guau, guau, guau! No, 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 no. Hay que tener cuidado con Monty. ¡Corre, niña, corre! Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Tenemos que volver rápido. Porque puedes regresar por ahí. Ok, ok. La puerta estaba abajo. La puerta estaba abajo. La sala de seguridad. Vale. Aquí me... ¡Ah! Mira, tengo aquí... Me sigue, me sigue. Por si me llego a perder. Mira al Monty, loco. Esto es épico, bro. Esto es cine. Esto es cine, hermano. ¿What? Vale, sigo eso. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es esa cosa? ¿What? ¿Un conejo? A ver. Me quito la... Oh, oh, oh. Vale, 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 vale. Hay un ente ahí. Hay un ente ahí. Creo que si me quito la máscara no me hace daño, ¿verdad? Ay, voy a pasar. No, no me hace... No me hace daño. Vale, acá hay un pastelero, un chef. ¿Me hace algo? No, no le puedo hacer nada. ¡Regresamos a la cocina! A ver, vamos a preparar algo. Vamos... Oh, mira, aquí recargo linterna. No se puede recargar linterna. ¡Ope! Vale, tenemos que... Sala de seguridad. Aquí. Vale, continuamos despacito. Y con cuidado. Loco, esto me encanta. Parece que estoy en otra dimensión, hermano. Está super cool. Y muestra como que partes de... De... ¡Ah! Hay alguien ahí, bro. ¡Hola! ¡Hola! Creo que es el Monty, eh. Creo que es el Monty. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Niña, corre! ¿Ha podido correr chifteando? ¡Ah, no sabía! Vale, 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 vale. Ah, aquí hay otra cosa. Vamos a hacerlo. Rapidito, rapidito. Hay que hacerlo rápido. Vale, hay que hacer esto. Y abrimos la puerta. Ahí está. Facilito, papá. Entramos a la recámara de seguridad. Listo. A ver. ¡Hola! 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 Entramos a la puerta. Vale, hay un nodo ahí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ok, desativa los nodos, hijo. A ver, acá. Oye, yo tengo una pregunta. ¿Por qué se desativa ante los nodos, hijo? ¿Acaso soy... Soy hija de Bunny? ¿O cómo es eso? Ahoritica entra a las teorías. Escríbanme en los comentarios qué piensan. Vale, desativo esto. Y desativo aquí. Vale, le electrocuto la mente. Y... ¡Hola! Ese está como más difícil, parece ser. Nah, está fácil. ¡Ay, no! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no veo. Cámara, quita, quita. Está detrás de mí. ¡Hola! Era, era, era el cochino ese, loco. ¡Ahí está! ¿Ves? ¿Ves? ¡Ahí está el cochino conejo ese raro! No... No me sigue, ¿verdad? No, parece que no me sigue. Vale, 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 vale. Me quito la máscara, me quito... ¡No puedo quitar la máscara! ¿Por qué? ¡Ay, ay! Ahora, ahora, ahora. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Uf! Me asusté, me asusté. ¿Ahora reconocimiento? ¿Dónde estoy? No lo sé. Parece una bodega. Allí hay nitrógeno, por alguna razón. Pero bueno, vamos para arriba nosotros. No hay nada para arriba, ¿verdad? A ver... Escaneamos, escaneamos. Allá arriba hay un nodo. Así que... No, no hay nada, ¿verdad? Por aquí. No hay nada. Vamos arriba. A ver, subimos, subimos, subimos. Vamos hacia el nodo que estaba aquí. Vale, tenemos que... No me digas que tengo que bajar, hermano. No me digas que tengo que bajar. Se acabo de subir. Vale, aquí hay algo. Aquí hay una anomalía. ¿Dónde está? Aquí sigue todo esto. Sigue todo esto. ¿Bro? Ah, vale. El peli. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Está ahí al frente, hermano! ¡Mira! ¡Está parado! ¡Cada vez se acerca más! No se puede desacercar para acá, ¿eh? Está ahí. Ay, no, me quito la máscara. Bro, bro, bro. Eso sí es terrorífico, ¿eh? Que te metas en un mundo virtual y de la nada tengas a un acosador conejo siguiéndote. Qué miedo, bro. Vale, tengo que desactivar otra anomalía que está por aquí y es esto. No sé qué sea. Parece una caja de herramientas, pero la desactivó. Ahí está. Lito, lito, calito. Ahora tenemos que hacer el puzzlecito. Vamos, vamos, vamos. Usar. Ahí está. Ok. ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! ¡Otra vez tú, pesado! ¡Otra vez está el pesado ahí! ¿Dónde está? Quiero verlo. ¿Dónde está el pesado? Ahí está el pesado. Míralo, míralo, míralo ahí. Qué asco con el pesadito. El niño, loco. Tengo que volver al mundo real para poder... ¡Oh! Ya entiendo. Esto es una mecánica nueva, ¿eh? No, un callejón sin salida. Pero, mija, no hay callejones sin salida. Mira que hay anomalías ahí y hay anomalías ahí. A ver, vamos, a ver. Ok. Acá hay algo. Un zar. ¡Mira, hay un monte ahí gigante! Cámaras. A ver, anomalía detectada en cuarentena. A ver, le doy a la E. ¿Qué pasa? ¡Oh! Vale, 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 vale. Tengo que detectar anomalías. Ya no está. Ya no está la pantalla, ¿verdad? A ver, pasamos. No puedo ser... Atravesando una... Ahora estoy en la guardería Superstar. No puede ser real. No, que hemos vuelto a la guardería, hermano. ¿Qué es esto? Aquí es donde está Solimón. ¡Hala, hala, hala, hala! A ver. Hay que tener muchísimo cuidado por aquí. Que no te vaya a perseguir esa gente. ¡Gregory me habla! Ve al trato de la guardería. Hay un camino que te dejará llegar. La facilidad te llevará a llegar. Las pistas. Ok, ok. Hay que tener pistas. No entendí pistas, guardería. No lo sé, hermano. ¿Y esto? No, no se van a mover. Estas cosas se movían. ¿Y esto? Bro. Si me pongo esto, creo que no me ven, ¿eh? No, no, no me ven, no me ven. Creen que soy uno de ellos. A ver, pasamos por aquí. Pasamos de ellos un poco. Hay una mano ahí. Hay unos ojos. Vale, 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 vale. Ok. Ojalá no venga el pesadito. Otra vez el pesadito, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pesadito? Lo quiero ver. ¡Oh, no! Aquí ya entramos a la guardería. Vale, ranitas. Hasta aquí voy a dejar la primera parte. Espero les haya gustado muchísimo. Yo me la estoy pasando fatal, ¿eh? Vale, ranitas. Si quieren más parte de Security Breeze Ruin. Revienten el botón de like. Comenten qué parte les aterró más. Que nos vemos a la siguiente aquí en la guardería. Ay, no tengo miedo, bro. Nos vemos en la guardería. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!